Esto es 100 latinos dijeron y para hacer las preguntas que todos quieren contestar Mauñeto Familia como están yo soy Mauñeto bienvenidos a 100 latinos El día de hoy dos familias se enfrentarán por conseguir 300 puntos Y a ver cual de ellas se lleva 10 mil dólares de mi lado izquierdo Presentándose con una capitanaza que es actriz y cantante de la familia Palacios con Elifer Torres Elifer Torres ¿Cómo estás? Muy bien muy emocionada para hacer ganar a la familia Palacios Eso espero porque luego dicen que yo que traigo y nunca ganan el dinero Hoy si vienes tu por el dinero Hoy si venimos por todo Hoy tu eres una Palacios no eres una Torre Los he olvidado Los he olvidado a quien no quiero que olvides es a tu familia preséntamela por favor Claro que si aquí tenemos a esta diosa sorprendente ¡Mari! ¡Yeah! También con ese pelazo ¡Gabriel! ¡Ah caray! Muy bien Y Jorge por allá El otro primo ¡Muy bien! Excelente Traen porra a familia Palacios Nosotros somos ¡El pelazo! Ahí está Y de mi lado derecho Capitaneando a la familia Vega Ella es conductora y actriz ¡Igret Paul! ¡Igret, gracias por venir! Gracias por aceptarnos la invitación ¡Bienvenido! Gracias por invitarme Te tocó representar a los Vega y a las Vega Son mayoría mujeres Somos puras mujeres Es que la mujer power El woman power Ahora sí, preséntame a las y a el Vega por favor Mira, ella es Jess ¡Qué guapa! ¡Hola Jess! Ella es la matriarca de la familia Tile Tile Y él es el buen pelón Jairo Pero mira, hay lucha de cabelleras de este lado Es lo que estoy notando Hay de panzas también Hay dos, dos Vamos a ver qué tal les va ¿Estás lista, Capitana? Pero listísima ¿Lista, Capitana? ¡Ah, traen porra! Yo vi a Jess muy interesada en empezar la porra Háganle pues, mija ¡Venga, venga! ¡Vamos, Vega! Ahí está Muy animadas ellas Vamos a ver de qué cuero salen más correas Capitanas ¡A jugar! ¿Listas? Mucha suerte Choque de puñitos Choque de puñitos Venga, venga Le preguntamos a 100 latinos Hay seis respuestas principales en el tablero Traten de darme la respuesta más popular Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué color sería? Rojo Podría ser rojo Estará rojo Ahí está la número uno Muy bien Vamos de este lado con la familia Palatios ¿El Palatio? El Palatio Mari, ¿tú a qué te dedicas? Mira, ya muy bailarines todos Yo soy maestra de niños Maestra de pequeñitos De chiquitos Yo tengo una duda muy honesta ¿Es más fácil o más difícil trabajar con niños? No, es más difícil con adultos ¿Ah, sí? Definitivamente, sí Porque yo en la universidad siento que era El peor Insoportable Sí, no, no, es más fácil con adultos Y de niño también, entonces ya no sé Que era peor Mari, si un bus escolar donde está lleno de niños No fuera amarillo ¿De qué otro color podría ser? ¿Naranja? Naranja Naranja, puede ser naranja Estará Ahí está, muy bien Gabriel Bienvenido a Cien Latinos Gabriel, si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué otro color podría ser? Azul Sí, puede ser, estará un bus azul Ahí está la número dos Muy bien Jorge Bienvenido a Cien Latinos Gracias Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué otro color podría ser? ¿Naranja? ¡Acaban de decir naranja! Estará Otra vez Pongan atención Me quiero volver Chavo ¿Naranja? Strike Lean bien Capitano Eli Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué color podría ser? Verde Verde, claramente estará Verde Verde Muy bien Excelente Mari Tú que trabajas con niños Nos quedan dos respuestas La cuatro y la seis Déjame hacer un spoiler alert Naranja ya está Ok Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué color podría ser? ¿Café? Se vería raro Pero ¿Habrá café? No sé ¿Para café? Segundo strike Provinido para Robos Ahora Gabriel Piensa en colores que podrían ser para niños Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué otro color podría ser? Arcoiris Arcoiris Dice que color arcoiris O sea, de siete colores Tercer strike Consejos a la capitana en voz alta Blanco Lila Morado Capitana, tienes una misión Ya viste que no está tan fácil Porque tal vez no son colores para niños Te repito la pregunta Hay dos respuestas en el tablero Hay oportunidad Si un bus escolar no fuera amarillo ¿De qué color podría ser? Me voy con el color Blanco Blanco Estará un camión Blanco No era arcoiris Y ya tienen Setenta y cinco puntos Muy bien Yo sé que tienen duda Familia Palacios Yo sé que tienen duda ¿Cuál estaba? Destapemos la número seis Gris, por favor Gris 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 está peor que café Creo Porque un autobús de niños ¿Qué les pasa a latinos? Es lo que contestan Mari Yes A jugar Mucha suerte para ambas Muy sonrientes ustedes Qué divertidas ¿Tú a qué te dedicas? Uy, te va a encantar Soy sommelier Uy, sommelier ¿No traes nada como para probar los demás? Guiño, guiño El ratito hablamos Oh, guiño, guiño En el corte habrá viñillo Exacto, es bien A la maestra también para que se relaje ¿No? Porque imagínate trabajar con niños diario maestra Sí, sí, sí Ahí no Yo parece que soy maestro también de kinder Llego a la casa nada más al Le preguntamos a 100 latinos Hay cinco respuestas principales en el tablero Traten de darme la respuesta más popular ¿En dónde hace pipí un perro? Y si un borracho lo hiciera Se metería en problemas En un árbol En un árbol, claramente estará En un árbol Ahí está la número uno, bien Excelente Familia Vega Ile, ¿de qué viene el Ile? De Hilda Mi nombre es Hilda Qué bonito nombre Gracias Pero mis sobrinos y mi nieto me dicen Ile Ile ¿En dónde hace pipí un borracho? Digo, un perro Pero si lo hiciera un borracho se metería en problemas En un poste En un poste estará En un poste Ahí está la número dos, muy bien Jaja Jairo, bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, aquí, mira, trabajando Jairo, supongamos que eres perro Tú puedes hacer pipí ahí Pero supongamos que eres borracho Ahí no puedes hacer pipí ¿Dónde sería? En la calle En la calle en general Así Estará así nomás en la calle No está, primer strike Capitana, Ingrid En dónde hace pipí un perro Y si un borracho lo hiciera Se metería en troubles Troubles En una cama En una cama, claramente Y pasa, ¿eh? Pasa más Díbelo lo que uno cree Díbelo a mí con dos perritos Ah, yo pensé que con dos borrachos Díke, ay, no Estará en una cama Segundo strike Prevenidos para el robo, Palacios Yes En dónde más puede hacer pipí un perro Pero un borracho se mete en problemas En una llanta En una llanta Claro, es muy común Estará una llanta Ahí está, muy bien Excelente, Yes Muchas gracias Ile Sí En dónde hace pipí un perro Pero si un borracho lo hiciera ¿A qué problemón? En un parque Sí, fíjate, es bien padre Hacer pipí en un parque Estará en un parque Ahí está, tercer strike Tranquila, capitana Toda no festejes Consejos a la capitana En vos, alta La banqueta Ok En el portón de la casa Muy bien, Mari En la puerta de la casa del vecino Bueno Muy complejo Muy complejo Muy complejo Tienes una misión difícil, ¿eh? ¿Por cuál nos vamos? Banqueta, en la banqueta En la banqueta Estará En la banqueta ¿Qué? La familia Vega ya tiene 133 puntos Muy bien Ahora, yo entiendo tu malestar Dijiste, ¿cómo que no estaba? En la banqueta ¿Qué otra estará? ¿Cuál dijeron? En la puerta de la casa En un portón puede ser Pues sí, yo creo que en la puerta de la casa puede estar Descubrimos la número 5 A ver qué está En la puerta Ahí estaba, era buena la puerta La número 3 Pared o barda Ahí tenían, ahí la tenían Y ahora sí 133 puntos La familia Vega Cero puntos Vienen puntos al doble No se vayan a ver si rompen el cero los palacios Ya estamos de regreso 133 puntos La familia Vega Muy bien, Ingrid Van ganando, van ganando Tal vez no por mucho tiempo Ahorita nos hablamos Vemos, vemos Dicen los palacios Vienen puntos al doble Gabriel Y le ha jugado Mucha suerte Choquen sus puñitos También acá Eso Puntos al doble Le preguntamos a 100 latinos Hay 5 respuestas principales En el tablero Traten de darme La respuesta más popular Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Ile Practicar Estará Practicar No está Gabriel Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Calentando Está calentando Estará Calentando Ahí está Calentar Era diferente Practicar Muy bien Bien, Gabriel Jorge Hola, hola Puntos al doble Hola, hola, Jorge Además de pedir que lo metan Métanme ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Tomando agua Sí, puede ser Estará Tomando agüita en la banca Ahí está Hidratarse Excelente Élife Nos quedan 2, 4 y 5 Escoja usted Capitán A la que quiera Puntos al doble Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Repasando jugadas Viendo jugadas Ojalá hicieran eso Estará Repasando jugadas No está No es que duden de ti Nada más yo he visto partidos Me están repasándolas Mari Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está sentadito Calentando la banca? ¿Apoyando al equipo? Esa es muy buena Estará Echando porras al equipo Segundo strike ¿Qué? Prevenidos para robo de puntos Familia Vega Se los van a robar Rapidísimo Gabriel Sí, sí, sí Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Se está preparando Se está vistiendo Acomodando el uniforme Esa está buena Se está vistiendo Se está acomodando El uniforme Ahí está Muy bien Uf Jorge Todavía quedan 2 respuestas En el tablero Dame una Además de pedir que lo metan ¿Qué hace un jugador Mientras está en la banca? Escuchando a su entrenador Ok, escuchando indicaciones Del entrenador Es buena Estará Escuchando al entrenador Era buena Era buena Consejos a la capitana En voz alta Jairo Descansando Escuchando indicaciones Del entrenador Gritándole al otro equipo Ah, puede decir No sé Qué difícil Qué difícil decisión Ingrid Qué difícil Me voy con lo que diga el hombre A ver si le salió al hombre Estará descansado Estará Descansado La familia Palacios Ya tiene 104 puntos Ahora Yo tengo la duda ¿Cuál estará en la 2 o en la 5? Platicar Claro Echando el coto con los de al lado Sí, es muy común La número 2 Ver el partido La más obvia Nos faltó la más obvia casi Ver el partido Vienen puntos al triple Y alguien va por 5 mil dólares Jorge Ojairo Doble J Vamos a jugar Puntos al triple ¿Están listos? Estamos listos Aquí empieza el tiro Quien gane Va por 5 mil dólares Le preguntamos así en latinos Hay cuatro respuestas principales En el tablero Traten de darme la respuesta Más popular Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa Jairo Casi me rompes el botón Muy bien Perdón ¿En quién va a amueblar? ¿Quién va a amueblar? O sea, vaya ¿Quién va a dar la decoración? En la decoración Ok, estará En la decoración Ahí está Muy bien No es la principal Tiene chance Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nuevo hogar ¿Colgar los cuadros? ¿Quién va a colgar los cuadros? ¿En quién va a colgar los cuadros? Estará No será también decoración Estará ¿En quién va a colgar cuadros? Ahí está Nos vamos de este lado Muy bien Oportunidad Ahora sí, capitana Puntos al triple Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa ¿Dónde va a dormir cada uno? ¿Sobre qué lado de la cama? ¿De qué cama? Estará ¿En qué lado va a dormir cada uno? Ahí está Muy bien El lado de la cama Qué importante es el lado de la cama Sí Súper importante Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa ¿Quién va a limpiar qué? Que perdón que lo diga Pero los dos deberían de limpiar Las dos cosas Al parejo Claro Estará ¿Quién va a limpiar qué? Oye Labores del hogar Muy bien Ahora Eso sí Acuérdense Que el que cocina No lava trastes Lo digo Hile Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa ¿De qué color la van a pintar? Esa es muy buena Estará ¿De qué color va a ser la nueva casa? ¡Primero strike! Se nos está complicando Jairo Sí Tranquilo Piénsalo bien Si lo contestas Vamos por cinco mil dólares Algo Sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa Jairo Si van a tener mascota o no Difícil decisión En un nuevo hogar Estará ¿Tendremos mascota o no? ¡Uy! Prevenidas para robo de puntos Capitana No, no puedes pedir ayuda Capitana No, no pedí ayuda No, no eres una líder nata Ingrid Algo sobre lo que una pareja Se pone de acuerdo Al llegar a su nueva casa La familia falló Te toca rescatar el barco ¿Dónde van a estacionar los coches? Estará ¿Dónde van a estacionar los coches? Tercer strike Consejos a la capitana En voz alta ¿Por qué estás sufriendo? Ya estoy sufriendo yo Jorge Consejo ¿Dónde va a quedar la recámara? ¿Dónde voy a poner la recámara? Yo creo que eso ya lo hizo el arquitecto La verdad Pero Llámame loco Los muebles de la recámara Los muebles de la recámara No sé La cocina Acomodar la cocina ¿Quién acomoda la cocina? ¿Quién acomoda la cocina? Muy bien Mari ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde va a quedar la tele? Ok Esto es lo más difícil que ha hecho en mi vida Híjole Esto es más difícil que actuar Sí ¿Qué familia tan difícil? ¿Qué familia tan difícil? Capitana Algo sobre lo que una pareja se pone de acuerdo al llegar a su nueva casa ¿Cuál es la recámara donde van a dormir? ¿En qué recámara van a dormir? ¿Será en la del clóset o será en la del baño? Estará ¿En qué recámara vamos a dormir? La familia Vega tiene 382 puntos y acaba de ganar ¿Qué habían dicho por allá? Pero estaban muy inseguros también ¿Cuál? Dejar la cocina La cocina ¿Dónde va la tele? A ver, la número 4 ¿Cuál era? Espacio del clóset ¿Qué? ¿El espacio del clóset? Sí Vienen Ahora sí, ¿quién va a jugar dinero rápido? Vienen Yes Y viene Jairo Por 5 mil dólares No se vaya, yo regreso Ahora sí, ya estamos de regreso Vamos por 5 mil dólares Yes Te veo tranquila Eso me da tranquilidad a mí también Sí ¿Estás nerviosilla? Estoy emocionadilla Emocionadilla, eso es lo que yo quiero escuchar Recuerda que tienes 20 segundos en el reloj Buscamos 5 respuestas principales Si te trabas, con una me dices Paso Si hay tiempo, volvemos al final El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta ¿Ya estás? Súper Esa es la actitud Vista al frente, concentrada Mucha suerte Gracias ¿Por qué no responderías un correo electrónico? Porque no quiero ¿Contra qué podría chocar un barco? Contra un iceberg ¿Qué venden en una tienda de telas? Telas ¿Para qué podrías usar vapor? Para exfoliarme ¿Algo de un bar que podrías llevarte sin querer? ¿Una botella? Ay, sin querer, dice la Somendier Muy bien, vamos a ver qué tal nos fue Excelente Lista ¿Por qué no responderías un correo electrónico? Tú dijiste Porque no quedo No me está molestando No me está molestando No, ya no quedo La encuesta dice 10 puntos Para que no es buena la soberbia Preguntamos ¿Contra qué podría chocar un barco? Tú también viste la película Y dijiste Contra un iceberg Es muy común, ya sabes La encuesta dice Wow, 40 puntos Muchos fans de James Cameron aquí Claro ¿Qué venden en una tienda de telas? Tú dijiste Postelas La encuesta dice 37 puntos Bien, James, bien ¿Para qué podrías usar vapor? Tú dijiste Exfoliarme ¿Sí? ¿Sirve para eso? Es buenísimo La encuesta dice 14 puntos Todos los días aprendo algo en este programa Claro Antes de Algo de un bar que podrías llevarte sin querer Tú dijiste Botella Sí, si eres Tim Mau La encuesta dice 8 puntos 109 nada más Pasa a este lado, por favor Ahora viene Jairo de la cabina del silencio Jairo 91 puntos Nos separan De 5 mil dólares ¿Estás listo? Tienes 25 segundos en el reloj Buscamos las 5 respuestas principales Si te trabas con una, me dices Paso Si hay tiempo, volvemos al final Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar Y me tienes que dar otra respuesta De acuerdo El tiempo corre cuando yo termino de leer La primera pregunta Jairo Vista al frente Que ya está concentrado Que ya te veo Mucha suerte Que eso espero ¿Por qué no responderías un correo electrónico? Porque no me interesa ¿Contra qué podría chocar un barco? Contra un iceberg ¿Otra Contra una isla ¿Qué venden en una tienda de telas? Telas ¿Otra Paso ¿Para qué podrías usar vapor? Para relajarme ¿Algo de un bar que podrías llevarte sin querer? Un vaso ¿Qué venden en una tienda de telas? Bisutería Muy bien Bisutería Me quedé pensando ¿Siguen en bisutería? No sé Vamos a ver qué contestaron Si es eso Es como No sé Digamos bisutería A ver qué pasa ¿Por qué no responderías un correo electrónico? Tú dijiste Bisutería A una no quiere Y al otro no le interesa La encuesta Dice Nueve puntos Híjole Porque se fue a spam Porque no lo leíste Era la número uno ¿Contra qué podría chocar un barco? Tú dijiste Contra una isla La encuesta Dice Ay no Iceberg Era la respuesta número uno Por raro que parezca ¿Qué venden en una tienda de telas? Híjole Yo me acuerdo de No, no Ni te me vayas Tú dijiste Bisutería Mercería Bórrale ahí Aunque le borremos La encuesta dice Cero puntos Telas Era la respuesta número uno Muy bien Yes Muy mal Jaín Ya sé ¿Para qué podrías usar vapor? Tú dijiste Para relajarme Para meterte al sauna Al vapor Ya te entendí La encuesta dice Seis puntos ¿Cuál crees que era la número uno? Este Exfoliar No Planchar Para planchar Era la respuesta número uno Pues esa me hubieras dicho Pues sí Pues se fue Algo de un bar Que podrías llevarte sin querer Tú dijiste Un vaso Respuesta número uno Por lo menos Dice Ya pa' qué La encuesta Mira nada más Nos faltan 76 puntos Nada más La encuesta dice 38 Bisutería Bisutería No pasa nada Jairo No se llevan el dinero Pero viene la revancha Ahora sí No se vaya Yo regreso con más bisutería Ya estamos de regreso En 100 latinos Ahora sí No se llevaron la lana Familia Vega Pero Pero Este es un programa Que da revanchas Segundas oportunidades Capitanas A jugar Mucha suerte para ambas Es más Vamos a unir nuestros poderes Aquí en medio Chica Le preguntamos a 100 latinos Las 5 respuestas principales Están en el tablero Traten de darme La respuesta más popular Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Elif Regional mexicano Sí Estará regional mexicano Sí Ahí está la ranchera No es la principal Ingrid Género musical Que muchos escuchan Cuando estamos despechados Banda Banda Puede ser Banda Banda La número uno Nos vamos a este lado Muy bien Eso es Ingrid Venga Lo dudaste Mau Lo dudaste Le hiciste Banda No No confiaste Yo soy muy de banda Y ahí me gusta la música banda Pero No sabía si iba a estar En la número uno Yo pensé que iba a estar Más abajito la verdad Ok Ok Yes Ahorita te digo por qué Ok Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Balada romántica Yo me iba más por balada romántica Estará la balada romántica Allá está la balada La balada de la cuca Ile Género musical Que muchos o muchas Escuchan cuando están dolidos O dolidas Pop Popcito Un popcito Estará un popcito Ahí está el pop Jairo Spoiler alert No es bisutería Es bisutería Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Rock Rockcito Pero me dio risa Que dijiste como Ya 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 ¿Qué vas a hacer? Ya Estará rock Ay rock bonito Primer strike No pasa nada Kairo Ingrid Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Reggaetón Un perro intenso En contra de él Puede ser Puede ser Un perro intenso En contra De aquel desgraciado Para perrear llorando Segundo strike Prevenidos para el robo Yes Está en tus manos Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Música clásica Es súper típico Un poco de Mozart Para este corazón roto Por favor Por favor Por favor Nada mejor como Chopin Para esta tristeza Estará Me toben Música clásica No está Las cuatro estaciones De Vivaldi Me encantaría Escuchar ahora Pónselos a la capitana En voz alta Mariachi Mariachi Boleros Elifer Género musical Que muchos escuchan Cuando están despechados Mariachi ¿Sí? Estará Igual No sé si el mariachi Es un género musical Yo no sé de música Pero ya tienen 67 puntos La familia Vega Ahora Vamos a descubrir La número cuatro A ver cuál estaba Bolero Nunca te hacemos caso Mari ¿Por qué? Una maestra Ahora soy yo Ella es la maestra Ahí es cuando todos Nos callamos Y escuchamos a la maestra La próxima Hay que hacerle caso Sí o sí A la maestra Mala tuya Dice Ahora vienen La maestra Y Jess A jugar No lo había notado Pero si ya llevas varias Llevas varias Que eran tuyas Le preguntamos A 100 latinos Hay cinco respuestas Principales En el tablero Traten de darme La más popular Si te gusta Peladita ¿A qué verdura Le quitas la... ¿La qué, Mari? ¿La qué? ¿La cáscara? ¿Pero a cuál? A la zanahoria A la zanahoria Estará Zanahoria Un poquito abajo Te la repito, Jess Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cáscara? Al chayote ¿Al chayote? ¿Estará el chayote? Sí está Pero nos vamos De este lado Muy bien Ahí está Ya lo ganó La maestra otra vez Gabriel Nos quedan Las más populares Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cascarita? La calabaza Calabaza Estará calabaza Dímela como si Es verdad Primer strike ¿A poco tú no te la comas entera? ¿Te gusta la calabaza? Inflama ¿Se inflama la calabaza? No, la cáscara No, pues yo digo Jorge Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cascarita? A la papa Es muy buena ¿Pero es una verdura? No lo sé ¿Estará papa? Ahí está la papa Muy bien Élite Nos queda la más popular Capitana Es tu misión Y soy vegana Y no sé ¿Eres vegana? Sí Ahí está Lo comes diario Las ves diario Las pelas diario Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cascarita? El Segundo strike Prevenidos para Romo de puntos Maestra Enséñale por favor A tu alumna Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cascarita? ¿El pepino? Al pepino Claro Pepinito rallado ¿Estará pepino? Claramente Todo lo que diga la maestra Yo diría que sí Gabriel Si te gusta peladita ¿A qué verdura Le quitas la cascarita? Dame una respuestita Tiene tres segunditos Tres 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 Cero Cero Vámonos Tercer strike Consejos a Ingrid Paul en voz alta. Pues no es una verdura. Si no es una verdura, no me la digas. Es conocido más como verdura. Yo digo que aguacate. ¿Una jícama? Jícama. Ingrid, tienes cara de que... No confío en ustedes. Dice bisutería. Si te gusta peladita, ¿a qué verdura le quitas? La cascarita. Estamos en vivo desde el centro de Los Ángeles. Nos vamos por aguacate. Aunque no es una verdura, dicen que contestaron aguacate. Vamos a ver. La familia Palacios ya tiene 73 puntos. Ahora bien, ¿cuál sí estaba? ¿Camote puede ser? No sé. ¿Cuál estaba? ¡Berenjena! Nadie se le ocurrió la berenjena. ¿Qué nadie aquí come berenjena? Ahora, vienen puntos al doble. No se vaya. Yo regreso con aguacate. ¿Qué día? ¿Qué día tan difícil en el trabajo? Vienen Gabriel, Ile, a ver si ellos sí a jugar. Es que se les están complicando un montón. Se pelean que si el aguacate... No es una verdura. Bisutería tampoco. Puntos al doble. ¿Listos? Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si te enojaste porque le dieron a tu esposa un regalo, ¿qué pudo haber sido? El esposo tóxico luego, luego. A ver, Gabriel. Flores. Flores. Le regalaron flores. Ahí está. Nos vamos de este lado. Muy bien. El turno de los tóxicos. Muy bien, Jorge. Si te enojaste porque le dieron un regalito a tu esposa, ¿qué pudo haber sido? ¿Un anillo? Ah, no, bueno, es que ese no es un regalito, Jorge. Él le ofreció una vida entera. Estará un anillo. ¡Joyas! Muy bien, ahí está. Ya está innovado joyas. Capitano, nos queda la dos y la cuatro. Puntos al doble. Si te enojaste porque le dieron a tu esposa un regalo, ¿qué pudo haber sido? ¿Ropa interior? Uy, no, sí, no, no, no. Si te enojas, ¿no? De muy mal gusto estará. ¿Ropa interior? Ahí está, sí, ¿no? En serio, no le anden regalando ropa interior a mujeres así nada más porque sí. Mari, si te enojaste porque le dieron a tu esposa un regalo, ¿qué pudo haber sido? Si lo contestas, nos llevamos los puntos al doble. Una nota de amor. ¿O qué? Una cartita estará. ¿Una nota de amor? Primer strike. Gabriel, ¿qué otro regalo le pueden dar a tu esposa que a ti te moleste? Chocolates. Bueno, yo no, porque yo también comería esos chocolates y le diré, ¡ay, dile que te regalen más! Estará, ¿chocolates? Ahí está. La familia Palacios ya tiene 271 puntos. Muy bien. Vienen los puntos. Tranquilas, familia Vega. Me ven como si yo fuera el malo de la historia. Vienen los puntos al triple. A ver si aquí despiertan las Vega. Jorge, Jairo, a jugar. ¡Ajuga! Ánimo, Jairo, Jorge. Ánimo. Puntos al triple. Le preguntamos así en latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Ahora bien, dejen respiro porque estoy cansadito. Menciona una Laura famosa. Pausini. Laura Pausini. Ya no responde ni al teléfono. Estará Laura Pausini, que nos está viendo. Ahí está la Pausini, pero no es la principal. George, menciona una Laura famosa. ¿Laura Torroja? Torroja, solo decir. Laura Torroja. La que estaba en la competencia de Mecano, dices. Como Ana. Estará Laura Torroja. No está, nos vamos de este lado. Muy bien. Ay, Laura Torroja en su casa, enojadísima, diciendo. Me llamo Ana. Ingrid. Menciona una Laura famosa. Todavía queda la más famosa. Laura León. Suavecito, suavecito. Oh, 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 oh. Para llegar a tus oídos. Oh, 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 oh. Estará Laura León, la tesorita. Ahí está Laura León, muy bien. Bien, capitano. Tú vas muy bien con tu misión. Yo relajada. Tú relajada, relajada, relajada. Yes. Menciona una Laura famosa. Te escuchamos. La señorita Laura Bozzo. Laura Bozzo. Que pase el desgraciado con la respuesta. Laura Bozzo, ahí está. Uf. Y, Le, una respuesta queda en el tablero ahí, sola y abandonada. Menciona una Laura famosa. Laura Zapata. Laura Zapata, claro, claro. La hermana de Thalía. Estará Laura Zapata. Hostia. ¡No, no, Zapata! Acaba de ganar la familia Vega con 364 puntos. Es que Laura Torroja, no, no. ¿Qué nos pasó? Es que estabas pensando en Mecano, pero de una forma medio mecana. O sea, también tú. Raro, raro, raro. Despedimos, pero no despedimos a la capitana. Tú no te me vayas. A Mari, a Gabriel y a Jorge. Gracias por venir. Ahora sí. Tienen una nueva oportunidad. Yo no quiero influenciar en la familia. Pero, ¿quién va a jugar dinero rápido? Los mismos. Se quieren quitar la espinita. ¿Se quieren quitar la espinita? ¿Jes y Jairo? Voy a... Just in case. Voy a preguntar otra vez. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Híjole, están bien seguros de ellos mismos. No se vaya. A ver si ahora sí se lo lleva. Muy animadas ellas. Muy animadas ellas. Tirando la buena vibra. Se dice y se rumora. Escuché, leí en los diarios. Que ahora sí se van a llevar el dinero. Correcto. ¿Es correcta la información? Totalmente. Yo espero que sí. Recuerda que tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, yes, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que tengo aquí. Vista al frente de Concentrada. Mucha suerte. Vamos a por el dinero. Espérame. Como arte. ¿De qué se agarra el copiloto si aceleran mucho un auto? De la ventanilla. ¿Qué usas cuando te fracturas un brazo? Cabestrillo. ¿Por qué rentas una habitación de hotel? Porque estoy de viaje. ¿Maquillaje que usa un mimo? Blanco. ¿Qué haces para comprobar que un billete no es falso? Le tallas. Muy bien, venga. A ver qué tal después. ¿Lista? Preguntamos. ¿De qué se agarra el copiloto si aceleran mucho un auto? Tú dijiste. De la ventanilla. La encuesta dice... 16. Nada más. Nada más. Un poco bajito. Digamos abajo del promedio. Bueno. ¿Qué usas cuando te fracturas un brazo? Tú dijiste. Mientras bebías de tu copa de vino dijiste cabestrillo. Cabestrillo. La encuesta dice... 17. ¡Wow! Mejor que ventanilla. Bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué rentas una habitación de hotel? Tú dijiste. Estoy de viaje. La encuesta dice... 33 puntos. Excelente respuesta. Maquillaje que usa un mimo. Tú dijiste. Blanco. Maquillaje blanco. La encuesta dice... 37 puntos. Ya pasamos los 100. Ya hiciste tú. Tu misión. ¿Qué haces para comprobar que un billete no es falso? Tú dijiste. Le tallas. Claro, el rascahuele. Claro. La encuesta dice... 15 puntos. Nada mal. Ahora pasa de este lado. Y es... Recibimos a Cairo de la cabina del Silent. Venga, venga. Borrón y cuenta luego. Vengo a sacarme las... Ven a sacarte lo que tú quieras, pero llévate el dinero, por favor. Por favor. Por favor. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final, hijo mío. Si me duplicas una respuesta, escucharás. Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente concentrado, mucha suerte, o dormimos en el sillón. Preguntamos. ¿De qué se agarra el copiloto si aceleran mucho el auto? Del tablero. ¿Qué usas cuando te fracturas el brazo? Un yeso. ¿Por qué rentas una habitación de hotel? Porque quiero hacer el delicioso. Maquillaje que usa un mimo. Maquillaje blanco. Otra. Maquillaje negro. ¿Qué haces para comprobar que un billete no es falso? Que lo veo a través de la luz. Muy bien. Venga, venga, venga. ¿Están listos? Preguntamos. ¿De qué se agarra el copiloto si aceleran mucho un auto? Tú dijiste. Del tablero. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y te creo. La encuesta dice... ¡Tres puntos! El asiento. ¿Te agarras de tu asiento? Era la respuesta número uno. ¿Qué usas cuando te fracturas un brazo? Tú dijiste. Yeso. Yeso es la respuesta número uno. Venga. La encuesta dice... ¡34! Muy bien. Vamos por 45. ¿Por qué rentas una habitación de hotel? Tú dijiste. Quiero ser el delicioso, el suculento, el interesante, el sucio, el puerco, el sin nombre. La encuesta dice... ¡21 puntos! Muy bien. Porque estoy de viaje. Era la respuesta número uno. Muy bien, Yes. Maquillaje que usa un mimo. Tú dijiste. Negro. La encuesta dice... ¡14 puntos! ¡Uy! 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 Blanco era la número uno. Vamos por 10. ¡Vamos por 10! Y preguntamos. ¿Qué haces para comprobar que un billete no es falso? Tú dijiste. Es muy... Déjame... Ay, ya me robaron mi billete. Te iba a decir porque sí. Vamos por 10 puntitos. Es más, déjame... Ven. Eli, ven por favor. Vente, Eli. Ponte aquí a mi lado, Eli. Por favor. Vente a apoyar. Vente a apoyar, Eli. Vamos, vamos. Vente a apoyar. ¿Estás lista? Sí. La encuesta dice... ¡Lanquilla! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Végase para acá! ¡Végase para acá! ¡Végase para acá! ¡Végase para acá! Maquillaje que usa un mimo. Blanca era la número uno. ¿Qué haces para comprobar que un billete no es falso? Tocándolo. Era la número uno. Pero ya tienen 5 mil dólares. Muy bien. Elifer Torres, muchas gracias. Ingrid Paul, muchísimas gracias. Capitanazas. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Cien Latinos Dijeron. Bye, bye. Esto fue Cien outros, muchosAtrobistas Dijeron. Cien verloren.